Desde la Dirección de Cultura agradecemos a todos los que se acercaron a la plaza a esta selectiva y bueno nos va a representar Octavio González en la instancia provincial el día 31 de este mes y bueno esperemos que vamos a hacerle el aguante para que pueda pasar al nacional y representarnos y en el área de danza la pareja de baile Valeria Pinto y su hermano Lucas Pinto como pareja de baile y bueno también invitamos a todos los que quieran participar en el rubro de pintura el día lunes se pueden acercar en la dirección a partir de las 16 horas se va a hacer la selectiva No sabes el orgullo que cargo, no sabes lo emocionado que estoy estoy muy agradecido por la gente de acá de Iguazú también por el apoyo que me da después de que mucha gente me habrá conocido por el tema del disco se me abrieron muchísimas puertas y nada no veía la hora de poder inscribirme también y poder venir a demostrar lo que en verdad mente me encanta hacer que es cantar y pasar a esa estancia provincial es lo mejor que me pudo haber pasado estoy muy agradecido gracias a Dios también que me ayuden mucho en todo lo que hago y nada siempre que la gente siga creyendo en su sueño que siempre lo siga que todo se puede hacer posible yo ni me imaginaba nunca se me pasó por la cabeza estar en una en un provincial así de canto es una locura extrema así que muy agradecido por todo Nuevamente felicitaciones y a qué escuela o colegio representas Bueno yo represento a la escuela normal número 8 que es la de Barrio Proa Sí así que nada voy de jardín ahí así que estamos con el corazón en la normal Suerte para lo que viene éxito realmente dos temas muy lindos los que hace el equido bueno uno para competir y el otro libre Así es así es bueno el que elegí para competir se llama Aire de Axel así que nada esa va a ser la canción que vamos a ver la que define todo allá en Pozás así que muchísimas gracias a la gente muchísimas gracias a usted por acercarse también y suerte y bendiciones a todos gracias